El equipo deportivo Táchira trabaja a esta hora en su sede de San Cristóbal, la cancha alterna, preparando lo que será su próxima actuación del torneo Apertura, este domingo en Puerto La Cruz contra el deportivo Anzuategui. Vienen de ganarle al Vigía 5 goles por 2 el pasado miércoles y ahora buscan acercarse a esos puestos de protagonismo con un buen resultado en tierras orientales. El ambiente en lo deportivo dentro del carrusel es muy bueno, un triunfo alimenta el optimismo, pero si es contundente proporciona también tranquilidad. El trabajo en equipo es la base y de ello nos habla José Miguel Reyes, que ya suma dos goles y dos asistencias, estas últimas precisamente el miércoles contra los merideños. Primero que nada, buenos días y gracias por la oportunidad. Y sí, como comentábamos ahorita, creo que es importante, si no marca, poder ayudar en algo y bueno, las asistencias son buenas para el grupo y para nuestro compañero, porque también le da la dicha de poder marcar. Y bueno, creo que es muy importante para seguir el camino en que queremos conseguir las cosas. Ganamos al Vigía una victoria contundente y que logramos hacer 5 goles y eso es bueno para el equipo. Por ahora me están saliendo las cosas bien y bueno, esperemos que sigan saliendo hasta el final del torneo. Sí, creo que de esto se trata el fútbol, de estar en cada rincón luchando. Creo que vine acá con la intención de jugar, de ver bastantes minutos para volver otra vez a la selección. Lo que está pasando ahorita con el Táchira, bueno, hemos agarrado otra vez el hilo, hemos ganado otra partida aquí con el Vigía. Pero la mirada al pasado ya no existe. El técnico Daniel Farías trabaja desde ayer en la corrección de los errores y en su estrategia para enfrentar al segundo de la clasificación, el deportivo Anzuategui. Es un equipo complicado, Anzuategui es un gran equipo, hay grandes jugadores y como te dije, vamos con la mayor disposición para tratar de sacar tres puntos allá. Pero nosotros tenemos que ir con la tranquilidad, de hacer nuestro fútbol, de saber que tenemos un gran grupo para hacer un buen partido ahí en Puerto de la Cruz y bueno, ir con la mejor tranquilidad y buscar un buen resultado. Siempre todos los partidos serán una final y creo que este partido que se viene es bastante difícil. Sabemos que vamos a jugar de visitantes, es un poco complicado, pero bueno, sabemos manejar la ansiedad cuando jugamos de visitantes y bueno, esperamos que saquemos tres puntos. Los tachirenses viajarán este sábado a la ciudad de Puerto de la Cruz para enfrentarse al deportivo Anzuategui. Desde San Cristóbal, Gabriel Miranda en la Cámara y Carlos Luis Chacón, reportamos para su programa Por el Fondo.